Mi nombre es Katia Cordourier y soy la directora de la Fundación Eco Bahía. Uno de los muchos beneficios de vivir en Tulum Country Club es su maravilloso tesoro natural, en el que habitan más de 200 especies de fauna, como venados, zorrita gris, cuatís, iguanas, miles de especies de aves y más. No es sorprendente para los visitantes encontrarse con estas especies, por lo que es sumamente importante que ayudemos a conservarlas con tres acciones que son sencillas. Uno, respeta los límites de velocidad dentro de Tulum Country Club de 40 kilómetros por hora. Los animales pueden cruzar en cualquier momento a esta velocidad. Te permites convivir con ellos de manera respetuosa, cederles el paso y tomarles una foto del recuerdo. Reubicación de fauna. Si algún animalito de cualquier especie se encuentra dentro de tu hogar, en un lugar en peligro o ha sido lastimado, puedes llamar al equipo de la fundación o al teléfono que está apareciendo en tu pantalla. Y nosotros con mucho gusto ayudaremos a reubicarlo a un lugar seguro. Comparte esta información con tus vecinos y amigos para lograr conservar la maravillosa fauna en nuestro entorno y un sano equilibrio ecológico. Recuerda que toda vida cuenta y somos responsables de cuidar y conservar la riqueza de nuestro entorno.